¿Por qué hay que tenerle miedo al Dunk Buck de Aishan? Bueno, el Dunk Buck de Aishan, primero, está bien horrible, por lo cual lo hace un excelente slipper. Segunda, trae un motor de 2,300 centímetros cúbicos que genera 430 y tantos caballos de fuerza. Trae unos slicks gigantes, entonces para un carro muy, muy liviano, receta especial para una máquina de arrastradas.